en el lejna y me gusta de noche recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube me gusta de noche active la campanita y dele like a nuestro contenido para que así pueda disfrutar de todo esto que hacemos especialmente para usted en la casa de me gusta de noche mis hermanas y elixalora y luz garcía bueno yo sobrepasando una semana de gripe anda grave modo modo intenso modo té de ajo con cebolla remedio casero le llaman dorian a esa gripe aparte de ser primerísima figura de la televisión empresarias ahora se están desdoblando cada una en unos asuntos especiales en el caso tuyo todos los jueves de septiembre así con este es un monólogo así es un monólogo ya personal los hombres de mi vida hermanos va larga en la sociedad esa obra dura tres horas nos llevan un conteo interesante a las mujeres en estos países latinoamericanos tercermundistas siento ciertos tabúes mira como iniciamos el hombre que tiene más de una mujer un bacano exactamente tú no lo haces callado entonces lo que pasa es que no ha tenido tantos no ha tenido tantos sin embargo al hablar de los hombres de mi vida hablo de mi primer amor como lo fue o lo es todavía mi padre el primer amor de cada mujer realmente su padre lo tenga consigo o no eso es así y el señor me bendijo en el vientre con un hijo que debo entregar a la sociedad como ese hombre es uno de los hombres de tu vida completo así es entonces de entre mi papá alan pasaron unos cuantos unos muchachos unos cuantos cuantos y elisa más o menos en la historia a mí no me da cuenta que conozco la mayoría tú conoce uno cuantos yo voy volvente yo voy volvente pretendientes enamorados hay hombres que se quedan enganchados de mi vida permanentemente y no es culpa mía cuál ha sido el dorian edique que la rubia me está bueno porque quién le diría a la gente que yo he sufrido maltrato y abuso quién se lo imaginaría a veces uno por cuidar la imagen hasta de un hombre que no pertenece a los medios deja de decir deja de decir ciertas verdades y yo he quedado muchas veces como la mala y si pertenece al medio también también por cuidarlo entonces creo que los hombres de mi vida ya en esta etapa donde le agradezco a MAPS el que nos permita cada jueves presentarnos no cover todos los jueves de septiembre ya llevamos dos jueves quedan dos jueves más a las 8 de la noche en Acrópolis en MAPS de Acrópolis los hombres de mi vida y no es Yelit Chalora es María Nicotina aplauso entonces para eso yo próximamente el próximo sábado 21 de septiembre a las 6 de la tarde estaré en la plataforma de Days to Shine compartiendo mi historia de vida tanto en el aspecto personal como profesional porque yo creo que las mujeres al margen de la diversidad y de lo diferentes que podemos ser una de la otra tenemos historias en común y compartimos momentos donde queremos abandonarlo todo donde hemos pasado por divorcios ahí viene la depresión depresión normal entonces aquellas que vivimos a la luz pública quizás no contamos esa historia y la gente nos idealiza así es entonces es poder lograr esa identidad con las chicas que se den cita en esta plataforma de Days to Shine me encanta momentos de caída como madre soltera como madre soltera wow ustedes son mujeres valiosas y quiero que darle de eso a las mujeres y al público en general que las sigue pues bastante interesante yo las felicito y este es el momento en el que cada una escuchenme bien tomen el tiempo por favor yo les voy a mencionar una palabra o un tema en el que van a tener cada una 30 segundos para darme su opinión objetiva empezamos con Yeliza tenemos el tiempo de 30 segundos Yeliza eyaculación precoz eyaculación precoz no se sientan mal no se sientan tristes nosotras las entendemos no los juzgamos es a veces normal y producto del nerviosismo de la ansiedad o de las muchas ganas los comprendemos ¿cuánto se tomó? 15 15 ¡qué feliz la llena! fue precoz es precoz yo iba precoz 30 segundos para Lugarcía eyaculación precoz Lugarcía es bonito no en serio ya terminé ¡ay! en serio 5 segundos ese hombre se va a matar si ella le dice eso ¿no le dice eso? di que ya en serio señores el hombre que vaya a compartir con Lugarcía lleva un veneno ¡ay sí! para que hizo factamente ¡mátese primero! ¡llegue ready! se mate Yelisa de eso habla Morita los juguetes sexuales en la relación ¿qué tal? sí a veces cuando ya la relación tiene muchos años luego de los 5 7 años y somos muy clásicos básicos y misioneros en las posiciones pero debe ser un tema consensuado para muchos hombres el tener un vibrador un dildo es como tener un hombre es como tener otro hombre en la cama tiempo para Lugarcía juguetes sexuales y si nos usas 30 segundos creo que el contacto de piel a piel es muy interesante sé que cuando hay confianza en una pareja se puede tener libertad de manera consensuada de hacer de todo pero ese contacto de piel a piel no lo sustituyo por nada ¿cuánto tiempo? 17 17 hay alguna bolosa que quiere gustar todo el orificio al mismo tiempo hay que ver es infidelidad hay un equilibrio permitida en una pareja no no todavía no conozco una relación de pareja a la que eso le haya resultado lo han intentado muchos entendiendo que se puede ser una solución una alternativa a la estabilidad ¿lo hay intentado tú? para nada es lo único que yo entiendo que no pudiese todavía no lo he podido perdonar 30 segundos para Lugarcía infidelidad consensuada yo soy muy intensa no doy tregua y aparte de todo muy celosa y posesiva entonces no creo eso posesiva y creo muchísimo en que cuando tú tienes que recurrir a una tercera persona algo falta dentro de la relación que tú no lo puedes suplir me parece igual una falta de respeto y creo mucho en el amor entonces cuando yo entiendo que una pareja está enamorada existe la comunicación eso no debe existir por el medio bien ¿qué tiempo? y soy mocana y mato también para colmo vamos a dar un aplauso a las muchachas que han estado compartiendo con nosotros en este coro que está la vaina seguimos con más del late night me gusta de noche no se muevan gracias chau